Quería un centro de prensa, por mi cigarro de reloj A mi barriga el precio, yo me ofrecería para no poderlo Ese alistar yo también, pa' poderme verlo sobre él A mi barriga el precio, yo me ofrecería para no poderlo Ese alistar yo también, pa' poderme verlo sobre él A mi barriga el precio, yo me ofrecería para no poderlo María, vamos a ranchero María ¡Vamos! 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 María El karma viene y se va, también se escucha por ahí Ese requín se descansa, nadie de la barca se puede escapar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!